que la corrupción penetre en las instancias policiales. Existían funcionarios oficiales policiales que estaban hasta 18 años en un puesto. Esto no puede ser. La desidia que ha existido en el país en relación al tema de seguridad ha sido realmente increíble y estamos poniendo solución a esto. Vamos a hacer también una serie de mecanismos de control, de supervisión del trabajo policial. Se han dado instrucciones precisas para ello al Ministro del Interior y esperamos que esta situación pueda ser revertida. Vamos a trabajar más. Todo lo hecho no es suficiente. No bajemos la guardia y esperamos también que con la ayuda de la ciudadanía podamos revertir esta situación y generar la tranquilidad y paz que todos estamos buscando. Buenas tardes, Ministros. Ana Núñez, del Día de la República. Para el Ministro del Interior, por favor, ha salido versiones hoy día el Ministerio Público, la Fiscalía ha informado que no participó en la detención de esta persona que fue presentada como uno de los delincuentes que participó en el asalto y en la notaría. Entonces yo quisiera saber si usted descarta estas versiones porque se informa que sería un delincuente común que de una manera confusa se estaría presentando como uno de estos criminales. El delincuente presentado el día de ayer fue detenido en el contexto de la investigación orientado a identificar los responsables de la acción en la notaría Pahino. En ese marco de investigación nos dimos cuenta que él tenía un mandato de detención, una requisitoria y cuando hay requisitoria para el acto de captura, no es necesario presencia del Ministerio Público. Sin embargo, detenido él en el marco del interrogatorio ya en dependencia policial, por supuesto, como corresponde, participó un representante del Ministerio Público. Muchas gracias. Muchas gracias. La conferencia ha concluido.